Necesito olvidar Y no pude llorar Y no pude reír Por cuando silencio No ha llevado el tiempo Cuando acabo la luz Observa la tarde Alir muriendo el sol Y me recordaré De la tristeza de mi amor Y es que todo el mundo Pero si te lo deseo Es que yo quisiera de ir A parte de abajo Y no pude llorar Por eso fue mi amor Pero me pone aquí Y me recordaré con tu sol De la paz de mí Por que me voy de ti Con tu sol En mi amor Y me recordaré Por eso sojaré Por esos ojos de los heridos de los amores. Yo siempre recordaré de los amos de lunes que muestran el fuego de los tígales que deseo que hiciera reír. Amén. Mué, mué, mué. Amén. Amén. y no me voy de ti y por esto te minutos y no me preocupa y no me desvazame con estos dos herdej como os amare Gracias.